Que hay gente que va a estar de vuelta aquí en Assassin's Creed Mirage y veamos... ¿Qué has averiguado? Se llevaron a los esclavos secuestrados por orden de un tal Dogan bin Arslan. Se está gestando algo importante, pero no sé qué es. Yo sí. Este dijo que están interrogando a mis hombres y que su líder los ejecutará después en la mansión. Ali, el confidente, mencionó a Bessie por su nombre. Lo están buscando. Que busquen. Tú libera a mis hombres. Yo prepararé el asalto a la mansión. Nos veremos junto a la granja cuando termines. Tiene que ser la granja. Tiene que ser la granja donde retienen a los hombres de Ali. No tienes nada que hacer aquí. Aquí no nos caes bien. Largo. Solo estoy de paso. ¡Eh! ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que alguien me auxilie! ¡Alján dulilá! ¡Nos dábamos por muertos! ¡Sácame de aquí! Alí os espera fuera de la granja. ¡Ir, rápido! El hijo de la viuda no está aquí. ¡Acaba! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Asesino! Parece que el crío es el hijo de uno de los reyentes imputados. ¡Vino buscando a los asesinos de su padre! ¡Pues los ha encontrado! ¡Idiota! ¡Corre! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ayuda! 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 Yo les diría que los NPCs tienen un problema de visión grande, o sea, tienen un problema tienen que usar lentes, tienen un problema de visión bastante amplio, bastante grande. Y te acercas mucho si se dan cuenta y te ves una persona a perseguir, pero matando, si matas rápido... No hay más Dios que Dios. ¿Estamos todos? Dogan Bin Arslan va a morir ahora. Te estamos esperando. Estoy listo. En marcha. Os sacaron de vuestras casas cuando erais libres. Y os trajeron para morir en sus campos como esclavos. En Sharquilla masacraron a nuestros hermanos como a perros. Ahora han secuestrado aún más. ¡No! ¡Se acabó! Os prometí una nueva vida. Os di mi palabra. Somos más cada día. Del más humilde de Bagdad al más importante. Alá está con nosotros. Nuestra causa es justa. Y la justicia se cumplirá. Dios es grande. Dios es... Enséñamelo todo. Dios es grande. Dios es grande. No hay más Dios que Dios. Y Dios es... Dios es grande. Dios es grande. No hay más Dios que Dios. Y Dios es grande. No hay más Dios que Dios. No hay más Dios que Dios. Solo Dios podrá juzgarnos. Dios es grande. No hay más Dios que Dios. Dios es grande. No hay más Dios que Dios. Os pondremos en vuestro... Indio rebeldes. ¿Dónde está tu amigo? Te voy a matar. Por los lados. ¡Vai! Muérete. ¡Me vendría bien la ayuda! ¡Lo logramos! ¡Los cobardes huyen! ¡Apazo el califa! Cuando se corra la voz de nuestra victoria, muchos se nos unirán. Dogan bin Arslan acataba órdenes. Iba a informar a sus superiores del círculo de oficiales de Sharquilla. Puede que esos superiores ordenasen las ejecuciones. ¿Hay nombres? Usa nombres en clave. Al-Rugh y Al-Ishmé. Solo la orden emplea nombres así. Haré una visita a ese círculo a ver qué averiguo. Te deseo suerte. Yo volveré y esperaré a Bessie. Ten cuidado, Alí. Después de esto, el califa os estará buscando. Si queremos ser libres, hay cosas de las que no podemos escondernos. Tengo que ir al círculo de oficiales de Sharquilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahma! ¡Ve, Enkidu! El círculo de oficiales. Ahora a ver cómo entró. Sé mis ojos, Enkidu. ¡Espera! Te comerás, propio hígado. Bueno, vaya a acabar contigo. ¡Eh! ¡Ah, cobarde! ¡Ah! 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 Cerrado. Debe de ser la sala de oficiales. Necesito la llave. ¡Ah! 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 Guíame, Enkidu. ¡Ah! ¡Un momento! Explora la zona de Enkidu. ¡Ah! 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 Me han confiado la llave. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te fijaste en la mujer del hombre que nos llevamos hoy? No es ilegal convertirla en tu esclava. No me mires así, anda. Tenemos el favor de Alá, Yasur. ¿O solo el gran Al-Mardik-Juar puede gozar de esas delicias? No digas su nombre, ni siquiera aquí. De los nuestros es quien más me asusta. Ya sabes cómo es. Si se entera de mi pasado y encuentra tachas, ¿a dónde puedo huir? No dispongo del lujo de tus barcos, Nadir. Te tomaste ciertas libertades con la verdad en el pasado, sí. Sí, pero has demostrado tu lealtad muchas veces. Hace nada has ejecutado a esos rebeldes. Él tuvo sangre fría al ordenarlo, pero más tú al llevarlo a cabo. Debería temerte él a ti. Oigo tu voz, pero las palabras que escucho son las del propio Sheitán. No bromes. No quiero problemas cuando vuelva. ¿Sheitán? Todo un halago viniendo de ti. Como te decía, hemos caído en gracia y no tenemos nada que temer. ¿Dónde está Dogan? Llega tarde. Como siempre, amigo mío, te preocupas demasiado. Por eso tú no eres más que Al-Rugh y yo soy Al-Ishme. Mis disculpas, generales. Dogan v. Narslan ha sido asesinado y tememos que haya un intruso. Debemos poneros a salvo. Sabía que algo iba mal. Dogan no se retrasa nunca. Estos dos pertenecen a la orden. Y sirven a un tercero llamado Al-Mardricuar. Ahora tengo que buscar una salida. Al-Mardricuar. Estoy a salvo. Debería volver con Fulaz. ¡Gracias! 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 ¿Has andado alguna vez donde Abdullah? ¿La Abdullah? ¿La Abdullah? ¡Aquí no pintas nada! Abdullah el que tiene la Abdullah, chica. Déjeme revisar, porque no quiero llamar mucho la atención, la verdad. Y estos fuertes generalmente son... Ningún fuertes que hay aquí son inentrables, ya. Es lo que puedo decir. Volvamos a casa. Toda la zona está en alerta. Me están esperando. Ahora, me hubiera encantado de que hubiese gente que uno pueda sobornar, ¿no? Para entrar a estos lugares. Me encanta matar gente, no voy a decir que no, en el juego, por si acaso. No lo tomen en la vida real, porque no... No tienen aquí en la vida real en el juego, en el juego. Eh... Es entretenido entrar con sigilo y hacer torcidas, la verdad. O sea... Ya. ¡Ah! ¡Ah! Porque no... gran parte de los asesinatos que hago son con cuchillos Ahora, esto podría ser interesante Porque... son tres... no 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 Oye Oye ¡Espera! ¡No! 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 ¿No van a tirar flechas? No No me dejan Hay una llave ahí, miren Ahora, fíjense que curioso, hay gente como ni silvestre acá adentro Hay gente que... o sea, bueno... es el gente que se encarga el jardín de la limpieza No puedo matar civiles, es lo malo Y probablemente van a gritar ¿Pero? ¿Qué? ¡Un asesino! ¡Un criminal sueldo! ¡Esto no me gusta! ¡Una llave! ¡Abrirá alguna puerta! Ahora, lo bueno que tiene este traje es como dije que disminuye la notoriedad Entonces... Empieza a disminuir solo, ¿no? Y eso lo hace muy variante El traje ¿Hay algún problema? Si vienen a por nosotros, se van a llevar una vuelta ¿Dónde está la shurta? Debe responder ante la ley ¿Qué? ¿Cómo? ¡Asesino! ¡Omicida a la fuga! ¡Ah! ¡Hora de irse! Sí, me están viendo, yo lo sé Pero todavía no se están ¿Cómo? Estás por ahí, ya que sí ¡Oye! Yo me confundé otra ¡Pasómate! ¡Sé que estás ahí! ¿No hay más detención? ¿No hay más detención? ¡Ah! 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 Lo podrías matarlo Minkidu ya tiene paso franco ¡Ah! ¡Ah! el gigante está ahí como el único que no quería salir o moverse del lugar como por aquí no pasa nadie asesino ha matado a alguien no 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 esa la notoriedad va a disminuir definitivamente cuando te pille te despellejo hay una nota al mardiguar tenía dudas sobre el pasado de nuestro amigo le ordenaron ir a una reunión en la gran guarnición uno menos y ahora a por alishme tengo cuatro puntos de habilidad es súper poco la verdad los veo por acá ok y aquí ya no hay nada más que ver y tengo que salir solamente ya los veo ya veamos dame tu mirada aléjate amiga hay demasiado peligro hay este adquiro prueba la muerte el placer otra vez te caer no solo les digo a veces te pillan y te ven y claro mejor es correr con el placer con el placer 아주 rar a veces o esto 5 5 esto hemos una 2 ya Este es el puerto. Y ahora a buscar al almirante Nadir. Si te dejan ver, te van a pillar. Pero si tienen puntos ciegos muy grandes. ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! Debo esfumarme. Una nota dirigiendo todos los cargamentos a un lugar del sur junto al río Tigris. ¿Qué me está diciendo? Que vaya el campamento. Bueno, los veo acá, señores. No voy a hacer todo el texto caminando porque es perdida de tiempo. O sea, lo voy a caminar yo, pero no lo voy a grabar. Entonces, estamos acá. Veamos a tomar aire. O sea, prácticamente el aire sirve, pero muy poco, la verdad. Te enseñaré a hacer finta con el hombro. Siempre pican. Me ha salvado el pellejo unas cuantas veces. Y así fue como maté al guardia principal de Jorambi. Esto lo uso muy poco. Así que, supongo que no pasa. Que. Y. 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 ¿Qué desafío se logra? No estoy ni ahí, en Steam generalmente logro todos los logros de los juegos, pero en Ubisoft no me dan ganas, la verdad, es como que no. No me llama tanto la atención, la verdad. ¿Qué ves tú, amiga mía? No me gusta. Prefiero marcar a los guardias, me sirve. Yo diría que el águila en otros juegos Tiene más énfasis que en este, la verdad Acá sirve, obvio Siempre ha ayudado, toda la vida ha ayudado el águila Pero siento que le dieron mucho poder al águila, la verdad Te comerá tu propio hígado ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este barco a salvo del fuego ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos problemas? Ojalá haya algo No siempre, a veces no lo son Ay, perdí la información, ¿en serio? La perdí Pero ahí viene Una lagarta ¿Qué pasa aquí? Ven conmigo Ya salió Ya salió ¿Va a entrar? ¿sirvió de algo la campanada? o no sirvió de nada o no sirvió de nada yo creo vinieron ¿cuántos? ¿dos? ¿tres? y es tan difícil una carta de Almardicuar sobre cargamentos perdidos que se destinaban a los mercenarios túrquicos el almirante los robaba ya son dos debería regresar con fulaz y 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 yo creo que la cagué con matar al tipo porque porque ese tipo me iba a dar más pistas digamos y no hay una pista que no encontré no y y y y eso me pasa a mí por ser un poco agresivo con el agua voy a retroceder y a los peores rotos entonces ya como repitiendo un poco esto pero ya lo tengo casi listo tengo que ver tengo que ver como agarrar a este tipo vamos a ver si es que lo puedo agarrar por la espalda descansa en paz no no entiendo y que y como saco esa pista man porque hay una pista aquí tal vez tengo que escucharlo y a la maqueta de barco que sus propios hombres y mírala me sorprende que flote sería una pena que ese barquito ardiera ok ya tengo la información eehh 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 no lo he repetido más de nada esta zorra creo que iría a sacar a alguien por razón y ya no hay campana no hay campana espera al almirante le preocupa mucho mantener su maqueta de barco a salvo del fuego despacio dame la mano una carta de almardicuar sobre cargamentos perdidos que se destinaban a los mercenarios turquicos el almirante los robaba ya son dos debería regresar con fulaz y eso cambió la situación y eso cambió la situación tengo más pistas no no cambió nada no cambió nada nada absolutamente ni nada que cambió y que es esta eehh y que es esta o sea o sea claramente aquí debería volver a abdulab le dicen no pero no me acuerdo donde chucha que abdulab la verdad honestamente ahora si me lo marca bueno lo veo en el lugar porque como dije no voy a seguir caminando de un lado a otro es perder tiempo grabado entonces estamos muy cerca ya debería volver con fulaz y contarle que Alro y Alishme están muertos es tan vacío el caminar por el pueblo la verdad para mi punto de vista es que que no se pierden nada verme correr de un lado a otro no se si es muy interesante la verdad la historia es más interesante es entretenida aunque sea aunque sea una historia decente no eso si lo puedo decir espera Ali oigamos primero a Basim tuviste éxito en tu empresa el general yasur y el almirante nadir están muertos ¿encontraste algo para identificar a al-mardik juar? no exactamente el general yasur tenía órdenes de reunirse con al-mardik juar en la gran guarnición parece que su pasado le pasa factura interrogaron al almirante nadir por unos cargamentos perdidos que eran para las tropas túrquicas al-mardik juar no estaba contento entonces al-mardik juar está en la gran guarnición supervisando envíos para los mercenarios túrquicos solo hay un oficial con rango suficiente para hacer eso el caudillo wasif al turquí wasif eso encaja no hay muchos más que puedan haber capturado a Bessy han capturado a Bessy no ha regresado wasif acaba de volver de un viaje que le ordenó el califa y está en la guarnición si tiene a Bessy estará allí también entonces ahí es a donde iré wasif controla media bagdad si nos enfrentamos a él y perdemos podría iniciar una guerra que llegue hasta al-amud necesitas a basim bien me reuniré con basim junto a la guarnición antes de actuar pero no tardes no pienso esperar más entra en la gran guarnición y mata a wasif no debe escapar y debe parecer que lo hizo ali la seguridad de al-amud depende de esto así se hará o sea después de este me quedan estos dos ¿no? y de este lado me quedarían estos tres pero puede que salgan más definitivamente pero yo no no creo que en más de 5 o 6 horas corrida digamos el juego el juego no se acabe la verdad es lo que siento puedo estar muy equivocado pero mucha gente ya ha comentado sobre el hecho de que el juego no dura tanto entonces es cosa de reunir la información llegar y ir y matarles entonces no nos queda tanto rato tampoco a cualquier cosa la llaman arte enséñamelo todo en kidu siento hacerte correr tanto riesgo ali ¿estás listo? ¿y quién eres para decir lo que puedo o no hacer? está en juego algo más que tu orgullo wasif caminamos por una senda peligrosa ¡basta! ten cuidado con lo que dices la próxima vez gobernador no toleraré dos veces ese insulto esos son wasif y el gobernador de bagdad muhammad ibn abdalah ibn tajir le ha dado a wasif una orden que no le ha gustado el gobernador de bagdad no tiene autoridad sobre el caudillo salvo que esté también en la orden ¿muhamed? no lo creo no es solo gobernador es un poeta y un erudito ese hombre tiene espíritu esperaba ponerlo de nuestro lado bueno, espero que tenga sazón con wasif ya tenemos suficiente tengo que ver cómo entrar en la guarnición uno de los lugartenientes que hay dentro es leal lo encontrarás cerca de la cocina cuando vea el fajín rojo te ayudará ¿qué vas a hacer tú? encontraré a besi y liberaré a los demás rebeldes de la prisión wasif lo dejo para ti caudillo te ocultas en los colores del califa para poder secuestrar y matar a quien quieras eres la plaga de este lugar has teñido la tierra con la sangre de tus víctimas y todo porque ansiaban su libertad o porque temías que así fuera te crees intocable rodeado de soldados atacaremos la guarnición liberaremos a besi y pondremos fin a tu reinado de terror ahora dicen es líder de la orden responsable de los... suerte ser despiadado líder de la orden no creo que sea líder el líder de la orden es el último que uno mata esta muralla no se puede o sea bueno, no, no o sea, bueno, puede ser es un caudillo, ¿no? caudillo se le llama a a los que están armando, digamos antes que el... o sea, tengo varias pistas que encontrar, ¿no? pero están con signos de interrogación hay varias cosas que no he encontrado todavía a esto lo encontré explorando, más que todo pero este no es asesinato esto es solamente llevar los libros al bibliotecario eso lo hace después, no ahora así que yo creo que por el día de hoy la verdad lo dejo hasta acá porque realmente no... no... no vamos a tener el tiempo suficiente como para poder el... el... hacer esto, la verdad esta muralla no se puede escalar tendré que encontrar otra forma de entrar así que eso ya lo veo en la siguiente ya saben, suscríbanse like, contribute, compartanme en mi canal y yo lo veo